Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor A ti, hijo de hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado Y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino El malvado morirá por su culpa Pero yo te pediré a ti cuentas de su vida En cambio, si tú lo amonestas para que dejes un mal camino Y él no lo deja, morirá por su culpa Pero tú habrás salvado tu vida Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Señor, que no seamos sordos a tu voz Entren, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Señor, que no seamos sordos a tu voz Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y me tentaron, aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos sordos a tu voz Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, a nadie le deban nada más que amor Porque el que ama a su prójimo Tiene cumplido el resto de la ley De hecho, el no cometerás adulterio No matarás, no robarás, no envidiarás Y los demás mandamientos que haya Se resumen en esta frase Amarás a tu prójimo como a ti mismo Uno que ama a su prójimo no le hace daño Por eso, amar es cumplir la ley entera Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele, pero solo entre tú y él Si te escucha, habrás ganado a tu hermano Pero si no te escucha Toma todavía contigo a uno o dos Para que todo asunto quede zanjado Por la palabra de dos o tres testigos Si se rehúsa a escucharlos Dilo a la comunidad Y si hasta la comunidad se rehúsa a oírte Será para ti como el pagano O el republicano Yo os aseguro Lo que hacéis en la tierra Así quedará en el cielo Y lo que desatéis en la tierra Así quedará en el cielo También os digo Si dos de vosotros en la tierra Se ponen de acuerdo para pedir algo Se les concederá por mi Padre Celestial Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí me encuentro En medio